Pregúntame, pregúntame lo a mí que tengo experiencia y también tengo la inteligencia de saber cuando la viva de lado, esta viva no me ha subido Averigua, 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 averigua Si yo y Margo, si yo y Margo estamos hablando, hablando un asunto privado La viva, la viva del lado, esta con el oído Averigua, 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 averigua Averigua, 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 averigua Abajo, regresa al crecimiento Arriba, la cooperativa No te puedo decir que no me ha subido No te puedo decir que no me ha subido No te puedo decir que no me ha subido ¡Alema! 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 ¡Amenigua! ¡Amenigua! Esa vieja, esa vieja, un chichosa, lo metemos en paz. ¡Amenigua! Siempre averiguando, son todos los que han privado. ¡Amenigua! Se lo digo a usted para que sepan cómo es esa vieja. ¡Amenigua! Siempre averiguando, a la mala o a la buena. ¡Amenigua!